Buenas tardes. La semana anterior sostuvimos un diálogo bastante productivo, vamos a llamarlo así con Jorge, y de ese diálogo salió la propuesta de hablar hoy acerca de plantas medicinales que pueden ser utilizadas en la cocina. Y ese es el tema de hoy. Efectivamente, también saludos reiterados para el equipo de trabajo y para la audiencia. Y bueno, esto surgió, como tú bien decías, a través de un taller culinario que estamos impartiendo, que tiene como elemento fundamental el uso de estas plantas llamadas también las hierbas aromáticas y plantas condimentosas, toda vez que en estos momentos estamos enfrentando un cierto desabastecimiento en lo que a los condimentos clásicos de la cocina cubana se refiere, que son la cebolla, el ají y el ajo. Y no estamos teniendo en cuenta todo este amplio arsenal de plantas que tenemos al alcance nuestro y que van bien con todo un grupo importante de platos y tienen a su vez la ventaja de que son plantas medicinales. O sea que estamos condimentando la comida y a la vez estamos perviendo algunas enfermedades. Yo te propongo comenzar con la explicación de las plantas que hoy trajiste al programa. Sí. Primero, ¿cuál es la planta? ¿Para qué usarla? ¿Cómo usarla? ¿En qué plato? Porque imagino que no todas sirven para todo tipo de comida. Bueno, ahí tenemos un grupo de plantas que incluye, las voy a ir mencionando aquí, el uso culinario que tienen alguna de ellas. Unas son muy conocidas por parte de nuestra población y otras un poco menos conocidas. La albahaca está representada ahí y se indica para la elaboración de ensaladas, va bien con el pollo, con el conejo, las pastas, el tomate y la berenjena. Esa es la albahaca. Esa es la albahaca. ¿Albahaca morada o...? La albahaca blanca en este caso. La albahaca. La albahaca blanca que además es un ingrediente fundamental en el caso de la cocina italiana para la elaboración de la salsa de tomate. No se precia al italiano que no hace una salsa de tomate que no le ponga la albahaca. Nosotros no lo tenemos en ese concepto. También tenemos esa exposición que hemos juntado ahí, la menta, que va bien con las ensaladas, las sopas, las salsas y los potajes. Nada que ver con el uso que damos nosotros normalmente, también la menta americana, es solamente para problemas digestivos, pero tiene toda esa amplia variedad de uso culinario. ¿Y no le cambia el sabor la menta, digamos, a una sopa? No, no, porque se usa discrecionalmente, ¿verdad? En función de lo que vayamos a preparar y lo que se busca en todo este conjunto de las hierbas aromáticas es un balance, ¿verdad? Que una no se va a salgar de otra y usar puntualmente la que recomiendan los platos. También tenemos ahí orégano y mejorana, que se indica para la salsa para pescado, las carnes asadas y también, en el caso del orégano, un poco tenemos hábito de eso para espolvorearlo, en el caso de las pizzas, para darle ese último sabor, una vez que se han elaborado las pizzas. El romero, que siempre es muy perseguido, fundamentalmente para la fémina, que hoy estamos homenajeando el 23 de agosto. El romero está allá en el centro, se prefiere seco, ahí está fresco, pero se prefiere seco, para acompañar la salsa, para carnes asadas, para cordero, carnero, también llamamos comúnmente ovejo y también para el pescado. Y hay que decir que en el caso del romero, es una de las plantas más ricas en vitaminas A y C. A veces le caemos a entrar a la naranja, le caemos a entrar a la guayaba, sin embargo, el romero incorporado además a nuestro plato, pues nos aporta esa cantidad de vitamina A o C que nos puede estar faltando. Tenemos también salvia, se prefiere fresca, que va bien con la salsa de carnes, la salsa para acompañar las aves y la salsa para acompañar animales de casa, de carnes duras, de sabores intensos. Y hay que decir que en el caso de la salvia, es una planta medicinal que se recomienda para evitar el agotamiento físico y mental. Algo que es tan común en estos tiempos, por el volumen de estrellas que estamos expuestos a las personas. Y escuché ahorita que hablabas de que una de estas plantas se utiliza seca, en el caso de la salvia fresca. En el caso de la salvia fresca, en el caso de romero, seco. Tiene su particularidad. Hay que decir que además, en el caso de, a veces la tenemos en casa, estas plantas, y por ejemplo, de las hojas se ponen amarillas, del cebollín, del cilantro, y lo desechamos. No, se puede conservar, incluso hay un tratamiento que se hace a partir de la desecación de esas plantas para incorporarlas en forma de polvos, que es lo que se conoce comúnmente hoy como salción completa, y esas cosas, otras cosas que se han dado actualmente en la cotidianidad. Está el tomillo, que es el que más, está levantado, el delgado más fino, que se prefiere también seco, y es ideal para las carnes de aves y las carnes a la parrilla. No tenemos mucha cultura las carnes a la parrilla, pero algunas que otras podemos sorprender a nuestros visitantes con una pequeña parrillada. Y hay que decir que en el mundo del Mediterráneo, todas estas hierbas, todas estas especies de condimentos, proceden fundamentalmente de la India, de Asia, y para ellos, este tomillo es el antibiótico de los pobres. ¿El tomillo? El tomillo, es el antibiótico de los pobres. Y bueno, allá, que tiene una configuración muy particular, que a Tere le llamó la atención, es, está el achiote o vija. El achiote, sí. Sí, ahí hay una semilla, una cárcel que se vea para que vean la semilla, que se utiliza como colorante alimentario. Déjame decirte que mi familia paterna es de la zona de Holguín, específicamente de Velasco, de toda esa zona, la parte norte del oriente, y en aquella parte de nuestro país, se utiliza mucho el achiote para colorear, digamos, el arroz, para la sopa, para todos estos platos. Incluso, hacen como una especie de maraca, y en el interior echan el achiote, y es mucho más fácil a la hora de aplicárselo, utilizarlo al plato. Ahora, ¿por qué te digo, te hablaba de la parte de mi familia de aquella zona? Porque acá en Granma, no he visto que sea muy común el uso del achiote para cocinar. Precisamente, es uno de los objetivos que tiene el taller nuestro, llamar la atención sobre el uso y la posibilidad de estas plantas, de estas hierbas, finas hierbas, ahí como se llama el argoto culinario, para sazonar platos de toda índole con sus especificaciones. Siempre recordando que estas plantas tienen un valor muy, muy alto en el mercado, que son plantas que fueron parte de la historia de la humanidad, la humanidad cambió, el desarrollo de la humanidad cambió cuando se descubrieron las especies y los condimentos, y hay toda una historia muy interesante que tiene que ver con la llamada ruta de las especies, ¿verdad? Que del viejo, del lejano oriente, vinieron acá al Mediterráneo primero, y nos llegaron a través de la conquista española. ¿Por qué? ¿Qué aporta el achiote? El achiote aporta color, fundamentalmente. Sí, y entonces nos evita usar el puré, que es un químico, que tiene sustancias que deterioran el alimento al poco tiempo, más en este verano, que hay calores tan pronunciados, y le da ese contraste que a todos nos gusta, que no sea ni muy intenso, ni muy apagado. Pero el achiote le da también un sabor particular. Sí, 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 tiene una ligera acidez así, muy buena, que va bien con los platos. Oye, Jorge, a propósito de este tema interesantísimo que has traído al programa, y hablabas de la ruta de estas plantas, también tiene que ver quizás, mi pregunta va acompañada de un breve comentario, ¿no? Bueno, digamos, con la idiosincrasia de los pueblos, incluso dentro de una misma nación, hay varias idiosincrasias. Usted, digamos, el hábito, formas de vivir, de convivir, de hablar, de los gestos, cambian dentro de un mismo sitio, y eso tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos. Y dentro de esa idiosincrasia está la cultura alimentaria, y el uso de los condimentos que voy a usar. ¿Juega un papel también importante en todo esto? Sí, te iba a acotar que no podemos olvidar que precisamente la principal motivación que hizo que el gran almirante Cristóbal Colón se hiciera a la mar fue encontrar nuevas rutas para las especias, ¿verdad? Que los musulmanes habían bloqueado la dechazo por tierra, y fue un motivo culinario, le explicamos siempre a los estudiantes lo que motivó, el encuentro de los dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo. De forma tal que están muy ligadas a la cultura nuestra, están presentes en todo momento, y se han ido amalgamando en el decursal de nuestra cocina, que es hoy orgullo de la nación. Pero estamos adoleciendo de este aporte, estamos adoleciendo de esta presencia, estamos adoleciendo de que nuestros cocineros en su propia cocina tengan estas plantas en macetero, y vayan y las tomen frescas, y tengan todos esos aromas y todos esos aceites esenciales para dar a su plato un mejor acabado. Vemos muchos videos, cuando vemos videos de cocina extranjera, vemos que en las propias cocinas hay maceteros con esas plantas verdes, intensas, bonitas, y el cocinero sencillamente va, toma una hoja, o lo que va a ser el tallo, porque además tiene particularidades, algunas se usa la hoja, el tallo, la corteza, el ejemplo más acabado, no es el caso de la hiera, pero sí de las especias, se divide en dos grandes grupos de especias de condimento, es el caso de la canela, que va en rama, que va en polvo, y que se ha quedado, por ejemplo, para un plato que además nos vino de la cocina de la conquista española, que además nos dejaron de los árabes, que es el arroz con leche. Uno huele a canela y usted huele a arroz con leche. Y cuando el arroz con leche no tiene canela, pues mira, no es arroz con leche. Entonces, el arroz con leche vino también de la India. Vino de la India, no, de Arabia, de todo ese oriente medio. Recordemos que los árabes fueron siempre una potencia muy grande y dominaron a los españoles durante ocho siglos. Pero llegó aquí de Europa. De Europa a través de la conquista española, que los españoles trajeron el arroz, trajeron la carne, y trajeron muchos de estos condimentos que ahora no se conocían, porque aquí el condimento fundamental era el ají, fundamentalmente la sal que tenían de los mares, y bueno, para ejemplo de ello es el ajíaco, el ajíaco porque tiene ají, ¿verdad? Que en otros lugares, de esta zona geográfica, se dieron distintos tipos de ajíes. ¿Verdad? Los mexicanos tienen un recetario grande, pequeño, seco, rojo, verde, en fin. Y entonces, que además son conservantes de alimentos, la sal y el picante, el uso sistemático no era lo que se piensa ahora, que puede ser afrodisiaco, que tú comemos el picante, nada que ver, era conservar los alimentos, como la sal, que después aprendimos acá, a poner las cosas al asal, el pescado, el bacalao, que también el plato del maño. Y los ganaderos también salaban su carne para los largos viajes que me metían. Muy importante. Oye, Jorge, el tema va, se va haciendo cada momento más sabroso y va teniendo varias aristas. Y hay un tema que me gustaría que abordaras también, porque tiene que ver con la historia, con las tradiciones, y es el uso del picante en las carnes. Acá en nuestro país no es muy usada el picante en las carnes. Sin embargo, hablabas de México. Sí. Ellos usan mucho el picante. Sí. En Europa también, en una parte, no en toda Europa. Entonces, este pudiera ser también otro tema para abordarlo en otro programa. Efectivamente. Es lo que tú decías, tiene que ver con la cultura. ¿Me entiendes? Tiene que ver con la cultura de los pueblos. ¿Cómo se va acondicionando un uso específico de un condimento, de la grasa en los países fríos, porque los ayuda a protegerse del frío? En fin, muchas cosas que se tienen. Aunque la cocina moderna se va acercando cada vez más a lo natural. Sí. Va prescindiendo muchas cosas. Lo cual no quiere decir que los evite, sino que se sepa el uso científico, que lo queremos hacer, que la gente aprenda, para que a la vez que condimenten sus comidas, pues, prevea enfermedades. Jorge, muchísimas gracias por este tema que has traído hoy aquí al programa. Dime. Sí, no, podemos dejarlo para la semana que viene. Un adelanto nada más. Vamos a llevar este mundo a la cantina. ¿Qué te parece? Ah, las hierbas a la cantina. A la cantina. Bueno, la albahaca se usa en... Es en el... Cuba Libre. No, no. La hierba buena. La hierba buena. El mojito. La hierba buena. El mojito. El mojito, sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si incorporamos estas plantas, estos sabores, en diferentes tipos de elaboraciones, para los que ustedes le hablan de... Te vamos a estar esperando la próxima semana, Jorge, aquí en la revista Frecuencia 12. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más. Gracias. Gracias.